Aquí está el señor Aníbal Ibarra. Te muero. Los zapatos. Los zapatos. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Bienvenido, Aníbal. Yo ya sé a quién vas a votar. ¿Vos sabés a quién vas a votar? Sí, sí, pero no lo van a decir públicamente. ¿Aníbal, todo bien? Todo mal. Claro. Todo mal, mirá mi cara. O sea, vos de acá está el camarín, ¿cómo te vas? Caminando. Sí. Me votás a mí y te pongo un subte. O sea, si me dan cuatro años más, cuatro años más, voy a hacer 367 líneas más de subte. No, no se puede. Cienzo la A, a uno, a dos, a tres, como las pilas. Cada uno para ir al baño, para ir al coreano, enfrente al mercado, va a tener un subte propio. Vótenme. Y listo. Gracias, Aníbal. O sea, a donde falta un semáforo, voy a poner un semáforo. A donde falta pavimento, voy a poner pavimento. A donde falta pelo acá, que me voy a hacer un injerto nuevo. Ya me hice uno. Pero me quedé un poquito de pelo, me voy a quedar como rada, porque es un pelito enrugladito. Gracias, Aníbal. Gracias. Y ahora viene Mauricio. Le presento a Cristian Caram. Cristian Caram. Caram. No existe. ¿Eh? No existe. Patricia Bullrich. Hola, ¿qué tal? Y Luisa Mora. Esta es como un Renault 12. ¿Qué? La más vendida de todas. Y es el candidato de la fundación Creer y Crecer, el actual presidente de Boca, el señor... Usted aplaude. Si usted vota en provincia. Ah, porque de Boca es un... El señor Mauricio Macri. ¡Claro! ¿A ver? Hola, Mauricio. Bienvenido. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Bien? Bien, verdad que bien. Biluz y entré. Biluz y entré. Me encanta que haya ingresado a la política. Pero, ¿cómo querés que no me meta? ¿Cómo querés que no me meta, Marcelo? Es verdad. ¿Vos viste cómo está la ciudad? Te presento a Aníbal Ibarra. Él es de Boca, yo soy de River. Claro. ¿Vos viste cómo están los hospitales públicos? ¿Pero realmente viste cómo juega San Lorenzo? ¿Cómo querés que no me meta? Tendría que venir a dirigir a ser presidente de San Lorenzo, Mauricio. No, no sé. Eso nunca. Eso tal vez... Eso tenemos que pensarlo. No, pero... No. Yo soy vostero. Vos sabés que soy vostero. Mauricio, le quiero presentar a Aníbal Bueno. Acá está. Cristian Caram, candidato del radicalismo. Patricia Bullrich. Y el señor Luisa Mora. Luis... Luis... Mauricio Macri. ¡Oh! Le va a dar la mano. Se dan la mano... ¿Eh? 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 No, me tiré una mano con el disurso. ¿Qué es eso? ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.